Venga, niñas, a tomaros la leche y a dormir, que ya es muy tarde. Mami, ¿me puedes traer un poquito de galleta? Ya está la doña galletona. Con las galletas. Toma, anda la galleta, solamente quedan estas. ¡Oh, mami! Pues mañana tienes que comprar más. Que sí, que mañana compro. ¿Vas a comprar? Pero no te estoy diciendo que sí, pesada. Por cierto, Julia, que no hemos tenido tiempo de hablar. ¿Qué es eso de que tu tía se estaba besando con su amiga? Tati, ¿pero tú para qué le dices nada? ¡Era una chivata! Te dije que no le dijera nada, mamá. Ahora por tu culpa, la tía ya no me va a dejar mal ir a su casa. Mira, no te preocupes, que verás cómo la tía sí te va a dejar ir a su casa. ¡Era la mirada de chivata! ¡No sé para qué le dices nada! Venga, te di a la leche y la voy a dormir ya. ¡Venga, vamos! ¡Chivata, qué regalas chivata! A mí nada, perdona a mí. ¿Qué os he dicho? ¡Venga, a la toad dormir ya! ¡Sí, que tal vez no sepa qué le dices nada! ¡Pero niña, que ya me ha dicho que no se va a tener una respuesta! ¡Pero no se me ocurrió! Sí, claro, con uno lo siento, ya lo relajó, ¿no? En el malo que tiene mamá, ¿por qué le hemos cubido la cara? Estoy muy enfadada. Pues si estás enfadada, enfadate, me da igual. Es que más chivata no puede ser. ¿Chivata? Esta niña va a la bonita que yo me sienta mal. ¿Ni que ella nunca hubiera cometido un error? Pues claro que sí, pero tan gordos como el tuyo, no. No estoy hablando contigo. Pues no hables en voz alta. Hablamos alta porque me da la gana. ¿U? ¡Hola cielo! ¡Hola tía! ¿Es que pasa algo que me llamas a estas horas? No, no pasa nada. Tía, ¿podrías venir mañana a casa? ¿Mañana? ¿Y para qué? ¿Es que no te ha contado nada mamá? No, tu madre no me ha llamado. ¿Segura que no pasa nada? No, no, nada, nada. Seguramente que mamá te llamará. ¿Pero puedes venir mañana a casa? Está bien cielo, mañana me paso. ¿Vas a venir, no? Vale. ¡Adiós! Creo que ahora sí que la has tomado. Mira, están tocando. Corre, asúmate a ver quién es. Voy a mirar a ver quién ha venido. ¿Será la tía? ¡Soy yo! ¡Uy, hermana! ¡No te esperaba! Ante todo, primero se saluda, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo que has venido? ¡Es la tía! ¡No! Pues no sé, pregúntale a tu hija que me llamó anoche que sí podía venir hoy. ¡Pasa, pasa! Que voy a avisarla. ¡Nina! ¿Quién es? ¡Tati! ¿Qué es la tía? ¡Mamá le ha contado! ¡Oh, my God! ¡Tati! ¡Que mamá sube para arriba! ¡Viene a buscarte a ti! ¡Nina! ¿A qué le has dicho a tu tía que venga? ¡Mamá! ¡La llamé porque yo pensaba que tú le ibas a contar lo que sucedió anoche y entonces como la hermana estaba guardada conmigo pues yo no quería querérmela sin parada más todavía. Baja ahora mismo invéntate lo que quieras porque eso no nos pertenece. Ya ella algún día nos lo contará. Nosotras no somos nadie para decirle nada. Así que ahora mismo quiero que Baja te inventen lo que quieras. ¡Mamá! ¿Pero yo ahora qué le digo? Me da igual. Lo que quieras. Venga. ¡Tira! Nina, ¿qué hago? ¡Déjame, porfa! ¡No, no! ¡Ani, déjame tranquila! Tú eres la que te ha metido en estos bregados porque tú sola tienes que salir de estos bregados. Nina, por favor, invéntate algo. ¿Qué le puedo decir? ¡Que te he dicho que yo no quiero saber nada! ¡Déjame tranquila! ¡Que yo estoy leyendo el libro de las locas aventuras de las hermanas de TikTok! ¡Niadra, que te has librado! Perdona, abuela, espera, pero es que la niña estaba metida en el baño y cuando está metida en el baño de ahí no hay quien la saque. Ya viene. ¡Ay, no te preocupes, querida! ¡Que no pasa nada! ¿Quiere un café mientras? ¡No, gracias! Es que no tengo mucho tiempo. ¿No sabes para qué tu hija me llamó anoche? No lo sé, ¿para qué te habrá llamado? Mira, por ahí viene. ¡Hola, tía! No me esperaba la verdad que ibas a venir. ¡Hola, cielo! Me dejaste muy preocupada con tu llamada. ¿Qué es lo que te pasa? ¡No, nada! Es que, como he tenido muchos exámenes y he estado muy estresada, había pensado que si me podía ir a tu casa unos días así me relajaba. ¡Por supuesto que sí, cielo! Todos los días que tú quieras si tu madre te deja. Sí, 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 por mí sí. ¿Te quieres ir no cuántos días a la casa de tu tía? Por mí, encantada. ¡Pues perfecto! Ahora en un rato paso por ti que voy a hacerme las uñas y paso a recogerte, ¿de acuerdo? ¡Qué bien! Que mi madre me ha dejado. ¡Gracias, mami! Pensaba que no me ibas a dejar. ¡Perfecto! Entonces, ¿vienes después a por ella? Sí, sí, vale, vale. Así terminó las tareas que me quedan. ¡Chao, hermana! Hasta ahora. Celito. Vale. Venga, así le da tiempo a terminar las tareas. Ahora nos vemos, tía. Adiós. Mamá, ¿pero tú para qué me dejas? Te estaba diciendo que no, que no me dejara. ¿Para qué me has dejado irme a la casa de mi tía? Ay, cariño, no me he dado cuenta de que me estabas diciendo que no te quería ir con ella. Lo siento. Mamá, ¿qué sabes que yo no soporto a la tía y menos a la vinita? ¿Eso te pasa por no pensar las cosas dos veces antes de hacerlas? Pues ahora a pechuga. Te vas con tu primita favorita que yo sé que tú la quieres mucho. Es que es una niña tan adorable, tan amable, tan cariñosa. Te lo vas a pasar muy bien con ella. Venga, corre, tira, termina las tareas y prepara tu maleta para irte con tu tía. Mamá, por favor, ayúdame, que esto sea algo. Llamará, dile, no sé, algo, pero yo no me quiero ir a la casa de la tía. Lo siento, cielo, pero es lo que te toca. Venga, termina tu tareas y prepárate la maleta que viene tu tía favorita por ti. Verás que bien te lo vas a pasar. Venga. Madre mía. Uy, tati, pero que son esas voces. Nena, porque no se me ha ocurrido otra cosa. He pensado que mamá no me iba a dejar y yo que le estaba diciendo no, por favor, no me dejes. Le he dicho a la tía que si me podía ir a su casa y mamá va y le dice sí, 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 ya quiere que se vaya y ahora me tengo que ir a la casa de la tía con la túmida de la prima. Te lo vas a pasar súper bien con la primita. Vas a ver lo divertida que es. Ten cuidado porque por la noche se hace pipí en la cama. No te vayas a vear encima porque encima tienes que dormir con ella porque no tiene más habitaciones. Eso te pasa por chivata porque eres una pedazo de chivata. Mira, déjame en paz, déjame en paz. Bueno, Lluviteros, pues esta que ha sido la historia de la chivata. Mi hermana, como habréis visto la historia de una mujer más en casa, odia ir a la casa de la tía con la primita, pues no ha tenido otro remedio que inventarse que se quiere ir a su casa por chivata. Eso le pasa por chivata. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Historia! ¡Adiós! ¡Las locas aventuras de las hermanas de TikTok! ¡Los amamos!